Peregrinando Y convertido en yermo, mi hogar feliz por lobo desvarío Y así cantaba el bien que me amaban Muchachita buena de mis sueños tristes, muchachita buena que tanto esperé Dame tus caricias, dame tus consejos, que por mi alma mía buenido seré Sé que tu amor ya jamás ha de ser mío y que por mala desviste tu existencia Más que eres bueno y sé que tu clemencia me otorgará el perdón que tanto ansío Te llevo en el alma por mi vida equivocada, inmensa pena y ya es mi última hora Mi contadir perdón te implora y a la muerte no será ni hagan nada Y anhelada en llanto, repelgante Muchachita buena de mis sueños tristes, muchachita buena que tanto esperé Dame tus cariños consejos, que por mi alma mía buenido seré